¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 en el cual vamos a comentar algunas actualizaciones que se van a venir en un futuro no muy lejano con la salida de Dragon Ball D Breakers, ¿vale? Como ya sabéis, Dragon Ball D Breakers va a salir en octubre y vamos a comentar ciertas cositas que os pueden parecer interesantes respecto al videojuego y respecto a lo que viene siendo ese lanzamiento que van a hacer, ¿no? Van a haber actualizaciones en el Dragon Ball Xenoverse, que es lo que quiero comentar en este vídeo Antes de nada, pediros perdón por no hacer directo, ¿vale? Porque la verdad es que... o no subir vídeo, porque la verdad es que he estado un poco desactualizado con el tema del piso y demás y llevo varios días, creo que uno o dos sin subir vídeo pero estamos en directo en Twitch, ya lo tenéis en la descripción y demás ¿Qué va a pasar con el Dragon Ball Xenoverse 2? Pues bueno, al parecer van a sacar una actualización en la cual los que compréis el D Breakers y utilizáis los datos guardados del Xenoverse 2, vais a tener algunos beneficios, ¿vale? Vais a tener algunas recompensas, por así decirlo Eso es bastante interesante Algunas recompensas de aspecto, ¿vale? Para el Dragon Ball de Breakers Es una nueva actualización que van a añadir Y al parecer podrían vincular el Dragon Ball de Breakers con el Xenoverse Ya sabéis que el Dragon Ball de Breakers, el mapa del de Breakers está en esta zona del fondo, ¿vale? Se ve esta plataforma y demás Está sobre esta zona, ¿vale? El mapa del de Breakers Claro, vosotros si os vais volando por aquí Si os dais cuenta mirad hasta donde podéis llegar ¿Os habéis fijado de esto? No lo teníais en cuenta, ¿verdad? Mirad ¿Cómo os quedáis? Aquí, en esta plataforma, en esta zona, ¿vale? Está el mapa del Dragon Ball de Breakers Aquí, en esta zona, ¿vale? Tenéis vídeos en el canal, lo podéis ver ¿Qué pasa? Yo no sé si van a habilitar algo cruzado y si tienes el de Breakers vas a poder no sé, tener un vínculo o algo o vas a poder ver la zona del de Breakers por aquí No lo sé, ¿vale? Del Dragon Ball de Breakers Pero sí que van a poner que si pasas algunos datos te van a dar algunos aspectos, algunas cositas Además Además de eso, ¿eh? Además de eso Vais a tener Algunos personajes que se han filtrado en contenidos para el Dragon Ball de Breakers como Goku Ultra Instinto y demás Algunos personajes bastante interesantes, ¿no? Tengo una noticia por aquí La voy a abrir un momento, ¿vale? Para enseñarosla Vamos a ver Aquí Vale Vas a poder conseguir recompensas ¿Vale? Con los resultados de pasar los datos en Dragon Ball de Breakers ¿Vale? Entonces, estas recompensas se van a poder implementar en el Xenoverse 2 y en el de Breakers Además Está filtrado Bueno, hay archivos En el de Breakers Dicen Hay filtraciones De Goku Ultra Instinto De Goku Black De Vegetto Y de Jiren ¿Vale? Que podían ser personajes invocables en el futuro Ya sabéis que en el Dragon Ball de Breakers Si quieres invocar un personaje O sea, no puedes jugar con un superhéroe tipo Goku Trunks y tal Pero sí que puedes invocar un personaje Puedes invocar Yo qué sé Me lo invento A Jiren Por ejemplo Y estás un rato jugando con él y demás Eso Probablemente hayan DLCs Hayan Summons Y se puedan sacar cositas Esta actualización del Dragon Ball Xenoverse 2 Será cortita Pero será en honor al Dragon Ball de Breakers Nos animará a coger el de Breakers ¿Vale? ¿Cuándo saldrá? Pues digo yo que saldrá cuando salga el juego En octubre A principios de octubre Segunda semana de octubre ¿Vale? Estaremos pendientes aquí en el canal Así que recomiendo que le deis al botón de like Que activéis la campanita Que os suscribáis Si no os he suscritos Y mirad que pedazo de De escena Nosotros nos veremos muy pronto Con Dragon Ball Si una vez os aquí en el canal ¿Vale? Pronto subiré más vídeos Estoy un poquito agobiado Con el tema de la hipoteca Del piso De cambiarme De internet De todo Así que Disculpad Si no he subido mucho vídeo Espero que a este le deis un super apoyo Y eso sí Me podéis ver por las noches en Twitch Eso es muy importante ¿Vale? Me podéis ver en Twitch Podéis disfrutar de mis directos Muchísimas gracias De verdad por estar aquí Espero que le deis al botón de like Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima chicos Chao, chao 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 Chao, chao